¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tienes una mirada muy sincera. ¿Así es como vamos a arrasar a Arasaka? ¿Quieres que me los quede mirando? Con el arma en la mano. Si mi encanto no funciona, recurriremos a métodos más contrastados. Entiendo. Aún no has visto nada. Y ellos tampoco. ¿A dónde vamos? Este es uno de los secretos mejor guardados de Arasaka. Oye, esto... ¿Esto es? El despacho de mi padre. Una fiel copia del original de Tokio. Ordenó construir uno en todas las sedes de Arasaka. Cada detalle. Cada objeto. Todo reproducido al milímetro. Así es mi padre. Meticuloso, puntilloso. Era. ¿Disculpa? Hablas de él en presente. Los símbolos son más fuertes de lo que crees. Solo queda saber si los líderes seguirán fieles a los valores de Arasaka. Y si hallarán el valor para admitir su error. Sinceramente, eso es mucho pedir. Mi palabra aquí no vale una mierda. Y tampoco es que te queden muchos recursos más. Pronto lo sabremos. Ven. Estamos bajando. Ya te lo dije. Solo se puede acceder a Mikoshi. Desde una sala que hay bajo la torre. Antes de interrumpir la reunión de la junta. Debemos hacer algo más. No sé por qué me da que no me lo estás contando todo. Eso es porque no te lo estoy contando todo. Soy precavida. ¿No confiábamos el uno en el otro? Sí. Ahora nos tenemos confianza. Por eso estás aquí. Aunque antes, al poco de que me secuestrarás, le pedí consejo. ¿A quién? Su despacho no es la única copia que creó. ¿Qué? ¿Qué? Mi padre, es este hombre. Tu trabajaste desde mi casa. Su puta madre. Por lo tanto, mi hija se convirtió en su esposa. Ahora, mi hija se convirtió en su esposa. Tengo un poco de maldito. ¿Por qué estoy aquí? Te he visto en tu mente. ¿Y por qué? ¿Qué? 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 Otosama. Ya está. Podemos irnos. Larguémonos de aquí. ¿Qué? 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 ¡Gracias! No tardaremos mucho, Uwe. ¿Seguirás con nosotros? Cada vez me siento más débil. Démonos prisa. Estamos en ello. Ahora empieza lo difícil. ¿Esta es tu gente? Por así decirlo. Explícate. No sé hasta qué punto tiene fe en mí, o si están aquí por mi dinero. Supongo que lo mismo les dará, ¿no? No tienes pelos en la lengua. Por eso estoy aquí. Da igual. Motivaciones aparte. Lo que importa es que apunten en la dirección correcta. Como último recurso. Y solo entonces. ¿Cuando el Consejo rechace cada una de nuestras palabras? Sí. No cuando. ¿Y después qué? ¿Quieres que los neutralice? Ten el arma preparada. Y ni una palabra. A menos que te lo indique. Pase lo que pase. Debes confiar en mí. Solo es una isla. No más una. Una isla de 12,000 habitantes. Podríamos reubicarnos. Es un archipiélago. Es un archipiélago. Tú sabes. Alrededor hay otras islas. Llego tarde. Pido disculpas. ¿Hanako? ¿Qué haces tú aquí? Mi hermano. ¿Dónde está? Dijo que empezáramos sin él. Pues... No lo retracemos más. ¿Retrasar qué? La destitución de Yorinobi. Como presidente de Arasaka. ¿Lo he oído bien? ¿Quién? ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¡No puedes! Anako, creo que nos debes una explicación. V. Siéntate aquí. No voy a permitir que me trate. ¿Me dejas? Nos están esperando. Esto es indignante. Gracias. Yorinobi asesinó a mi padre. Y usó su muerte como pretexto. Para iniciar una guerra. Y vosotros lo sabíais. Todos. Fascinante. Cuidado con lo que dices. Palabras y más palabras. ¿Es lo único que tienes? Tengo un testigo, Klaar. Es verdad. Lo vi. Con mis propios ojos. ¿Qué fue lo que viste? Vi como Yorinobu estrangulaba a Saburo Arasaka. Esto se pone cada vez más interesante. Es una acusación muy grave. Pero solo eso. Si nuestro testimonio no basta. Os tendrá que valer el de mi padre. ¿Ah? ¿Para Shaka-sama? ¿Qué? ¿Qué? ¿Esto es para convencernos? ¡Un truco de magia! ¡Mahehto! Omae que militektono senbenzenso o yurio shite ita toki, watashi wa kou ii ta hazu da. Omae ni ha, mitz no mono ga kakete iru. Jishin, jisei, soshite konjio da. Arasaka-sama, tu... Mita tokoro, arre kara nani mo kawate inai yo dana. Es... es el. Dime, abuelo, que es lo que deseas? Hanako no shi ni shita wae. Hanako no hazu no koto ba wa sube te watashi wo koto ba dozen da. ¿Alguien se opone? ¿Qué demonios pasa? Obviamente, alguien se opone. ¿Y el confinamiento? ¿Eres tu? ¿Esto es cosa tuya, Hanako? ¿Enceraranos para que nos separemos unos a otros como ratas en jaula? ¿Qué es eso? ¿Has taraído a más escoria de la calle? ¿Eh? ¿Están aquí? ¡Cubrid! ¡Me voy a recargar! Neutralizarnos. Te va a encantar estar en aislamiento. Y tomaremos la torre a la saca. Tú... Encuentra a mi hermano. Este ascensor te llevará al atrio superior. Desde allí llegarás a la planta de Yorinobu. Y Ube. Lo quiero vivo. ¿Vivo? ¿A pesar de todo? Sigue siendo mi hermano. Si le tocas un pelo... ¡Suelta el arma y salte una vez! Nuestro acuerdo quedará anulado. Eh, hajimenasai. Datémonos en taiyo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Encuentro. ¡Maldita sea! ¿Qué pasa, el rodillo? ¡No! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! Eh... ¡Suscríbete! ¡Coño, estamos expuestos! ¡Suscríbete! 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 ¡Al final del pasillo, hay un atrio! ¡Y un ascensor! ¡Cuidado! ¡He oído que hay tiroteos en esa planta! ¡Sal con las manos en alto! ¡Ataque terrorista! ¡Acabad con él! ¡Aaah! ¡Un tiro duro! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Fuego! 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 ¡Gracias! Como si fueran a ponérnoslo a huevo. ¡Joder! Nada ves más, eh. Lo sabía, joder. ¡No saldrás con vida! ¡No saldrás con vida! ¡No saldrás con vida! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eredicada a los extremistas! ¡Vamos! 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 ¡No eres nadie! ¡No saldrás con vida! ¡No saldrá! ¡No saldrá! ¡No saldrá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adam Smasher! ¡Por fin está criando malvas! ¿Cómo lo ves, Johnny? El cabrón ya está para el desguace. Supongo que eso me vale. ¡Adam Smasher! ¡Ni te levantes, puto montón de chatarra! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! Estoy cerca. Yo también. Recuerda, no le toques ni un pelo. Lo recuerdo. Te cedo los honores. Fraseres violentos y fines violentos. ¿Tú? Dime dónde está mi hermana. Tiene que estar al caer. Así que te vigilo. Estate quietecito. ¿Qué iba a hacer? Lo he intentado todo. Pero nada ha funcionado. Esto no te hará falta. Tan solo queda una bala. Y no es para ti. Mira. ¿Qué es lo que ves? Miedo. Muertes innecesarias. ¿Innecesarias? Has perdido. Son ellos los que han perdido. Kyoto. Dubai. París. Todos tenían una oportunidad. Y hoy la han perdido. ¿Una oportunidad de qué? De olvidar su miedo. Menuda gilipollez. Menuda gilipollez. Miedo. Desde que tengo uso de razón. Hay que reconocerle. que sabía cómo incitigar el miedo de la gente. Saburo. Una vez me dijo que todo lo valioso se lo acaba llevando el viento. Ese viento es el miedo. ¿Y sabes qué hizo después? Me soproba la cara. Fue la única vez que se equivocó. Coros demás. Le funcionaba. Le temían. Tú lo has visto. Un muerto. Les abra desde una caja. Y ellos se cagan de miedo. Patético. Lo habría cambiado. Si tú no hubieras aparecido. No habrías cambiado una mierda. Eres igualito que él. Solo quieres poder. ¿Poder? ¿En serio? ¿Poder? Hace 50 años, los terroristas volaron a este edificio. Algo me han contado. ¿Y? ¿Qué sacamos de eso? No mucho. ¡Nada! Pero aprendí la lección. Si poner bombas no es suficiente, ¿qué puedes hacer? ¡Hanaco! ¡Nada! 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 ¡Hanaco! ¡Nada! ¡Nazun mai ga soko ne iru! Yámete. Hito no maeo. Gracias, Ube. Hemos terminado. Queda a uno. Cumpliré con mi parte del trato. Tuve con Helma. ¿Y tú? Debo quedarme con mi hermano. Ven, vamos a ver lo que te pasa. El destino es una amante voluble, ¿verdad? ¿Cómo dices? Te pasas toda la vida luchando contra algo. Solo para acabar convirtiéndote en uno. Y nunca mejor de uno. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pero... No te preocupes. 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 Indorado. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Pero no todo es. ¡Adi mis parecóis! Ha funcionado. Lo he conseguido. Johnny, Hanako ha cumplido su palabra. Ahora que te miro, me acuerdo de cuando nos conocimos. Aún veo el mismo Merc de todo a cien. Un ladronzuelo con la cabeza llena de pájaros. No has cambiado un carajo. No digas chorradas. Ese Ubi no habría llegado tan lejos ni de coña. Simplemente no habría sobrevivido. Tenía que ser más fuerte. Y lo he hecho. Puede. Pero ese Ubi tampoco podía con la traición. Espera, ¿eso es lo que crees? Que te he traicionado. Peor. Mucho peor. Te has traicionado a ti mismo. No tienes derecho a juzgarme. No podrías estar más equivocado. Pero... El biochip ha hecho más que fundir nuestras memorias. La línea que separaba a V de Silverhand... Bueno... Hace tiempo que se difuminó. ¿Eso te da derecho a tratarme como basura? Soy el V que llora por Jackie. El V que está cabreado de la hostia con Brigitte. Soy el V con cargo de conciencia. ¿Y tú? ¿Quién cojones eres tú? Soy el V que eligió sobrevivir. La misma idea que impulsó a Silverhand toda su vida. Esa y dos más. Nunca mires atrás. Nunca te preocupes por los que te rodean. Solo sigue adelante. Mira al frente. Mira a la muerte a los ojos. No eres el único rebelde aquí. Y no soy el único que ha perdido la perspectiva en todo este follón. Tú y yo estamos entrelazados como una red. Somos uno. Así que si has venido a decirme algo, es porque tú mismo necesitas oírlo. Johnny, hasta aquí hemos llegado. Hora de decir adiós. Eso es todo. Mira. Estoy en un quirófano con la cabeza abierta. Los docs de Arasaka me están sacando el chip. ¿Sabías que esto acabaría así? Que llegaría el día en que querría volver a ser normal y recuperar mi vida. Eso de normal, ¿qué significa? Nos están quitando un trozo de lo que somos. Y dejará un agujero. Para siempre. ¿Qué alternativa tenía? ¿No dar el brazo a torcer? ¿Pensar un poquito en algo llamado lealtad? Si lo que te asusta es acabar en otra prisión de Arasaka, no te rayes. Te van a tirar a la basura. No lo vas a pillar en tu vida. No es sobre Arasaka. Ni siquiera sobre la vida y la muerte. Entonces, ¿de qué va todo esto? Ilumíname. Es una cuestión de principio, Sube. Siempre lo ha sido. Puedes cambiar carne por cromo, vivir en una neuro, lo que sea. Pero al final, lo que te define es el código que rige tu vida. Si te pierdes, te enseña el camino de vuelta. Si revientas, te permite recomponerte pieza a pieza. ¿Ese es el evangelio, según el rojero Silbergen? ¿El que guió su vida? Es algo que Johnny aprendió de V. El V de antes. No quiero alargar esto. Solo... Nos vemos, Johnny. Y gracias. Por todo. Si no fuera por ti, habría palmado. Varias veces. ¿Recuerdas lo que te preguntó Dex? ¿Una vida larga y tranquila, o breve y gloriosa? Claro que sí. Una pena que escogieras mal. Una puta pena. Dos veces. No quiero alargar. Tienes que por todo. Tienes que no hay ninguna humanidad. De todas las cuentas. Tienes que tú, leo. Una vez más. Felicidades por su éxito. Adiós. El estrés solo servirá para empeorar las cosas. ¿Aún soy V? Morí... dos veces. ¿Todo está bien? No. Yo... ¿Quién soy? Acompaña al paciente. Bloc de notas. Aún no sabemos el alcance del progreso, si lo hay. La eliminación de los tumores ha sido complicada. Pero el auténtico desafío era la operación del engrado. Vamos. ¿Es la nave de Teseo, desmontada en sus piezas y luego vuelta a montar la misma nave? Acompaña al paciente. Somos pioneros al completar la primera separación de siameses mentales. Sí. Al final, resulta que se puede usar el pistolí hasta en el álbum. Escucho el canto del Cuco. Y echo de menos, Kioto. ¿Eh? Descansa, por favor. La doctora no tardará en llegar. Acompañera. 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 Ven aquí. Te estoy esperando. Ven. Noticias WNS ha recibido una noticia impactante. Saburo Arasaka vive de nuevo, aunque ahora en el cuerpo de su hijo. El presidente murió hace unos meses, pero ahora se ha desvelado que se realizó una copia de su consciencia antes de su muerte. Al parecer se ha usado su consciencia para sobreescribir la de su hijo y heredero Yorinobu Arasaka. Esta sorprendente revelación se ha conocido hoy mismo en una rueda de prensa. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. ¡Prepárate! Las pruebas empezarán pronto. ¿Nada de buenos días? ¿O tengo buenas noticias? Hoy debemos realizar una serie de pruebas. Por favor, evitemos los retrasos. Examen del lóbulo parietal. Por favor, usa el escáner Kiroshi y lee el texto que aparece. Y era una vista digna de admirar, dijo, como un alma escogía vivir. En ocasiones digno de lástima, en ocasiones risible, a veces maravilloso y extraño. Suficiente. Prueba de funciones cognitivas. Resuelve el cubo. Por favor, conéctate al dispositivo. Por favor, conéctate al dispositivo. Formación de representaciones de orden superior. Comenzamos. El paciente está listo para el examen. ¿Y qué es lo que examinan estos exámenes? Iniciar calibración del dispositivo. Responde sin pensar con la primera palabra que te venga a la mente. Viaje. Vida. Hogar. No se me ocurre. Enemigo. No sé. Principio. Yo. Traición. Arasaka. Estás en un campo de mair. Hay altas plantas verdes hasta donde alcanza la vista. El sol cae sobre tus ojos. Brillante. Cegador. Las plantas te abren paso según avanzas. Llegas a un claro que una cosechadora automática dejó tras de sí. ¿Pero para qué es esta prueba? Prueba tu nivel de empatía. El calor hace que tu boca esté seca, pegajosa. Ves un nido de roedores a tus pies. La máquina ha hecho un surco en la blanda tierra. Ves ratones de campo recién nacidos alrededor de su madre. La máquina la ha partido en dos. Están dispuestos en perfecta simetría. Una diminuta flor de roedores. Se te hace la boca agua. Suficiente. La prueba es necesaria. He dicho que ya basta. Continuaremos más tarde. ¿Qué tal lo ha hecho? Veremos. Prueba de funciones motoras. Por favor, sube a la cinta. Prueba de funciones motoras. Conéctate al dispositivo. ¿De qué va esta prueba? Camina. Acelera poco a poco. ¿Y esto qué prueba? Yo ya sabía que podía caminar. Hoy debemos realizar una serie de pruebas. Por favor, evitemos los retrasos. ¿Qué tal lo estoy haciendo? Controla la respiración. Aumenta hasta tres. Joder. Levántate. No te puedes quedar aquí. Bienvenidos a Noticias M54. Soy Gillian Jordan. El mundo permanece consternado por la noticia de que Saburo Arasaka ha regresado de entre los muertos en el cuerpo de su hijo, Yorinobu Arasaka. Una carta de protesta contra la aparente resurrección ha sido firmada por líderes religiosos, grupos de derechos humanos y presidentes de empresas de la virtud. Es una abominación nacida de la vanidad desenfrenada, la arrogancia tecnocrática y el derrumbe de los valores morales. Nuestra postura es clara. La toma de poder de Saburo Arasaka infringe las leyes internacionales. Se hace totalmente necesario un arbitraje internacional para... Queremos vivir en un mundo en el que los ricos y poderosos puedan volverse inmortales, donde sigan robando a los más pobres, no solo su sustento, sino... Pero Saburo Arasaka ha contestado en términos igualmente tajantes e inapelables. No va a haber reconciliación. Saburo Arasaka ha contestado en los que se escucharon por los más pobres, que no hubiera ningunos para que las cuatro y poderosos. Se puede dividir en una serie de pruebas, pero no se le da a la muerte. No se le da a la muerte, no se le da a la muerte. Vamos allá. Prueba de funciones cognitivas. Resuelve el cubo. Siguiente prueba. Conecta tu enlace personal. Formación de representaciones de orden superior. Comenzamos. El paciente está listo para el examen. ¿Por qué no puedo resolver el puto cubo? Eso es lo que intento descubrir. Vamos a empezar ya. Calibración del aparato. Responde con la primera asociación que hagas. Tan rápido como pueda, entendido. Enfermedad. Yo. Rebelión. Johnny. Yo. A mí. Muerte. El presente. Infierno. El futuro. Ni idea. Estás en un campo de mair. Hay altas plantas verdes hasta donde alcanza la vista. El sol cae sobre tus ojos. Brillante. Cegador. Las plantas te abren paso según avanzas. Llegas a un claro que una cosechadora automática dejó tras de sí. El calor hace que tu boca esté seca, pegajosa. Ves un nido de roedores a tus pies. La máquina ha hecho un surco en la blanda tierra. Ves ratones de campo recién nacidos alrededor de su madre. La máquina la ha partido en dos. Están dispuestos en perfecta simetría. Una diminuta flor de roedores. Se te hace la boca agua. Es suficiente. Mediciones completadas. Ahora pasaremos a la prueba de funciones motoras. Por favor, sube a la cinta. Prueba de funciones motoras. Enlace personal. La última vez lo peté, ¿verdad? Paso lento. No, esto no tiene sentido. Las pruebas son necesarias. Hay que hacerlas. Por ahora no voy mal, ¿eh? Prueba a darle más caña. Aumenta hasta el 3. Yo no puedo. Tengo que parar. Detener cinta. Por hoy terminamos las pruebas. Las comunicaciones se han desbloqueado. Puedes llamar a casa. A la tierra. ¡Ey! ¡Ey! Hace un chingo que no oía esa voz. Escucha. Estoy en un sitio. Que es una puta mierda. ¿Y por qué no te largas? Vente a casa. Ojalá fuera tan fácil. No es una palabra bonita. Hermosa incluso. Deberías usarla más seguido. Perdón, Mitch está a punto de estallar. Te llamo después. ¿Qué tal todo? Eh, creo que debería preguntarte lo mismo. La verdad, he estado mejor. ¿Y qué quieres que haga yo a distancia, por teléfono? Vi que solo quiero hablar. Mira, nos conocemos desde hace la tira. Y sabes que esto no se me da bien. Y Misty no está en la ciudad. ¿Y qué voy a hacer? ¿Centrarte y tomar una decisión? Ya te has demostrado a ti mismo y a mí que puedes hacerlo. Ya. Vic, gracias por los ánimos. Creo que tienes razón. Gracias por ver el video.